Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot en Español, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de julio, en este caso te tocó a vos Scorpio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando la baraja egipcia, completamos con baraja Raider White, sacamos consejo del tarot Ojosen y un consejo de Lenormand. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba de la pantalla. Si tu luna, ascendente y Venus son Scorpio, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, es una lectura general, así que conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando. Que lo demás vuelva al universo porque es para otro escorpiano o escorpiano. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Perfecto. Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Ok, vamos a empezar. ¿Qué siente? Ok, ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos una santa más. Muy bien, escorpio. Vamos a acomodar un poquito. Sacamos ahora carta Osho Zen. Que las vamos a anexar al final de la lectura. Todas las que tengan que salir. Mientras más data, mejor. Bueno, esta ya se quedó así. La dejamos ahí. Muy linda carta esa carta Osho Zen. La carta guía. Significa que todo esto está divinamente guiado. Muy bien. Las vemos al final. Y por último, sacamos una de Norman. Osho Zen. Osho Zen. Osho Zen. Osho Zen. Bueno, es una carta súper, súper puntual. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, escorpio. Primera quincena de julio. Vamos a decir primero los signos involucrados. Vemos a Leo, Aries, Cáncer. Tauro. Géminis. Escorpio, escorpio. Acuario, ¿sí? Igualmente, como que seas escorpio, claramente esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, estoy viendo a una persona que claramente tiene ganas de comunicarse, ¿sí? Hay muchas cartas que son de comunicación, escorpio. El paje de oros, por ejemplo, es una carta que expresa las ganas de un mensaje, ¿sí? Y vemos que sentimentalmente esta persona sigue teniendo una conexión, ¿sí? El cinco de copas es una carta de luto, ¿bien? Es una carta de estar pasando por un momento donde claramente sanidad es la palabra principal, ¿sí? Vemos que acá están las tres copas, que es la relación que terminó, pero atrás tiene sus copas aún heridas levantadas. Eso significa que esta persona en este momento está sanando, está curando el corazón. Y bueno, cuando esto suceda, claramente las copas que tiene atrás, que no está viendo en este momento, solo ve el hecho de la separación, va a tomar redundancia, ¿sí? Claramente se ve que sentimentalmente esta persona sigue involucrada de una manera muy fuerte, pero se está controlando. Así que quizás, más allá de que tenga sentimientos, esta persona al orgullo le gana, ¿sí? Y no veo que esta persona por el momento tenga intenciones de expresarte lo que siente, ¿sí? Aunque lo siente, acá está, son nueve de pentáculos, son nueve de oro, habla de todo lo que piensa de vos, te admira a esta persona, te ve abundante, te ve como una compañera o compañero ideal, ¿bien? En cuanto a los pensamientos, sale el arcano mayor de la transformación, que es el arcano mayor de la muerte. Y cuando sale esta carta, me habla sobre un cambio, ¿sí? Una transformación, 180, algo que cambia de raíz, una transformación completa a esta persona. Quizás haya algo muy marcado de su carácter que realmente disgusta. Bueno, creo que esta persona ya lo entendió y está claramente yendo en el camino de depurar esas acciones, ¿sí? Se ve que mentalmente esta persona en este momento perdió la fe, lo que es el tema de una reconciliación. No sé cuánto tiempo hace que se separaron, pero sí hace bastante que no sabes de esta persona, es porque, bueno, claramente aceptó que las cosas se den así. Sí, acciones a futuro, ok. Bueno, Scorpio, hay varias cartas acá para explicar. Me sale el arcano mayor de la fuerza, el paje de bastos, el 8 de bastos, el 2 de bastos invertido, el 6 de espadas. Creo que esta persona tiene muchas ganas de aparecer, pero siempre hay algo que lo bloquea o la bloquea, ¿sí? Acá esta carta me habla de que esta persona se tuvo que alejar por la situación mentalmente, que sentimentalmente sigue teniendo una conexión. Los pajes son los espías del tarot, así que debe tener un montón de cuentas falsas si te está espiando o claramente con su misma cuenta si es que no están bloqueados, ¿sí? Seguí saliendo acá, seguí saliendo como su pensamiento y su sentimiento en este momento. No sé por qué en su momento no se habrá jugado por vos. Yo creo que viene por ese lado esa carta, que no se jugó, ¿sí? O que, bueno, tuvo miedo o que lo que vivió no fue... Fueron muchos problemas o inconvenientes o excesivos celos. También estoy viendo eso, un tema de una relación quizás un poco... Bueno, un poco no, sino tóxica en cuanto a los celos, ¿sí? Que claramente hablan de una persona muy insegura. Vamos a ver qué dicen las cartas de Soyo Zen. La guía, bueno, ya lo expliqué antes. Esta situación está divinamente guiada. Es muy probable que haya sido una relación karmática, donde cada uno tenga que solucionar sus puntos karmáticos, ¿sí? Y lo van a solucionar. La fuente, bueno, acá habla sobre la fe, habla sobre volver a lo que uno es en realidad, encontrarse a uno mismo. El éxito es una carta espectacular que nos habla de claramente una situación que va a dar hacia tu favor, a favor del consultante, con mucho éxito. Los condicionamientos son todavía los fantasmas que uno tiene, que está uno depurando. Esta persona está pasando por una introspección muy grande, ¿sí? Despacio, la paciencia que hay que tener para esta situación. Acá hace falta todavía agua que pase bajo el puente. Hacia adentro es la meditación y la transformación que estuvimos hablando. La plenitud es algo deseado, algo que esta persona quiere tener con vos. La participación y la pena hablan mucho sobre la situación que claramente aún duele, ¿sí? Y la carta de Lenormand, el búbito. Os y trigo. Antes de decirles el significado, quiero invitarlos a que me sigan por Instagram, Supernova y un bajo tarot, que hago lecturas interactivas, uso mucho Lenormand, así que bueno, los invito. O a mi fanpage de Facebook, que es Supernova Tarot, ¿sí? Ok, siempre van a ir a encontrar contenido exclusivo. Os y trigo. Bueno, es una carta que está relacionada con la transformación, el arcano mayor de la muerte. Hablan mucho sobre depurar lo malo, sacar lo malo, aprender, mejorar, transformarse, evolucionar. Evolucionar, ¿sí? Que la evolución es lo que permanece. Así que bueno, claramente está toda la carta relacionada a la lectura. Para darte un resumen, Scorpio, vemos que esta persona por el momento yo creo que no veo mucha acción, ¿sí? Sí veo que esta persona está pasando por un momento de introspección, así que a tener paciencia. Scorpio, dejame qué opinas en los comentarios, me encanta leer lo que me escriben. Si todavía no te suscribiste en YouTube, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. O poné me gusta en Facebook, así me seguís también ahí en la fanpage. Muy pronto voy a hacer un vivo, así que estate atento, atenta. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Hasta luego.